Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Con un estadio ocupado de espectadores, se dio inicio a la fiesta deportiva a la que asistieron cientos de deportistas, dirigentes, autoridades e invitados. El saludo de bienvenida la realizó Ángel Montalbán, presidente de la entidad, quien reconoció la colaboración de diferentes instituciones para el desarrollo del deporte barrial. Al gobierno de Pichincha, un especial agradecimiento por el aporte efectuado para la construcción de la sede. El reconocimiento fue simbolizado a través de una placa entregada a la doctora Marcela Costales, prefecta subrogante de Pichincha. Luego del desfile y presentación de los equipos y madrinas, Cleve Reascos, ex gloria del deporte y representante de la unidad deportiva del gobierno de Pichincha, efectuó la toma del juramento a los participantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!